El fútbol uruguayo es de oro, porque venció a México en la final de los Juegos Panamericanos y se colgó la máxima presea que otorga este certamen continental. Muchos uruguayos se dieron cita para el gran partido, luego de lo que había sido la victoria frente a Brasil, de atrás, con uno de menos, 2 a 1, con el gol de Santos y antes el empate que había hecho el flaco Esquetino. El partido comienza bien para Uruguay, porque está esta falta frente al Nacho González, que fue titular en el equipo de Coito, ante la ausencia de Gorria Alani, vean cómo le pega Brian Lozano. Como si tuviera un guante en el pie derecho para que lo festeje Coito, el banco y los jugadores con la camiseta color cielo. Preciosa ejecución del hombre violeta para el 1 a 0 y el huevo, hacía gritar no solo a todos los que estaban en Toronto, sino a todo el Uruguay. Uruguay 1, México 0, a los 10 minutos del segundo tiempo. Ya nos metemos en la etapa complementaria, corrida de Michael Santos, que llega por la izquierda a la marca del zaguero mexicano, y cuando se aprestaba a rematar el hombre de River, le niega la chance porque el quite de la Azteca la manda al córner. Uruguay sufrió, porque aquí llega Ángel Saldívar, luego del córner que vino, salió con él de Amores, el arquero uruguayo, y México avisaba y buscaba el tanto de la igualdad. Pero Uruguay sabe contragolpear y tuvo en Santos la explosión, el mejor delantero que tuvo la selección celeste a lo largo de los Panamericanos, la tarjeta roja para Jordan Silva, lo para con infracción al hombre celeste. México se complicaba, ahí está el golpe del número 13, se quedaba con 10, la selección mexicana, y Uruguay manejaba los tiempos y tuvo chances como paraliquidado. Y en el final del partido llega esta corrida del Nacho González. Pudo salir la pelota al medio, prefirió el remate y apareció el guardameta para negar la chance al once uruguayo. Así se terminó el partido, locura, algarabía y festejo en Toronto, porque Uruguay se quedó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, en el fútbol, y tras 32 años logra volver a colgarse la máxima presea. La última vez había sido en 1983, con aquel equipo que dirigía el maestro Oscar Washington Tavares. Con gol de Miguel Peirano, en el partido frente a Brasil, Uruguay se consagraba como campeón para americano en Caracas. Y este es el momento más lindo, el momento de la medalla de oro y del himno. ¡Uruguay campeón!